A vosotros. ¿Queréis saber por qué pienso que Borja Escalona es un c***o? ¿Vas a ser tú? ¿Vas a ser tú? En ningún momento estoy diciendo que siempre sea un c***o. ¿Vas a ser tú? Y que en esta ocasión, con este chaval, tuviera las de ganar. ¿Y entonces por qué me soplas al oído si te vas corriendo, melón? Por eso se comporta así, porque sabe que ese chaval se va a ir y no le va a decir nada, no le va a plantar cara. ¡Venialo tú! Otro que me dice tontada, pero mira dónde va, mira por dónde va ya. Mira por dónde va ya, dice, pero vete de c***o de él y explícaselo. ¡Valiente! Estoy cansado de ver a personajes como el Borja Escalona, que ladran mucho, pero muerden muy poco. Una persona así, que va seleccionando a sus víctimas, yo por lo menos no la considero muy valiente. Simplemente es un pringao que va buscando problemas para conseguir un clip viral. Mira, un grupito muy bohemio, pero este ya se ha tomado dos. Se ha tomado dos, dice. Provoca para conseguir alguna reacción. ¿El c***o este? ¿El c***o este? Me dice el otro t***o. ¿Qué te parece? Al final te van a dar lo tuyo, Borja Escalona. ¿Entiendes lo que significa? ¿O me quieres preguntar si voy a ser yo? Vamos a reírnos un poco del Borja Escalona. Empecemos desde el principio. Esta sección no va a ser un cosa gratis. Me hace gracia cuando dice que esta sección no va a ser un cosa gratis. Cuando es el día que más cosas gratis ha conseguido. Simplemente voy a hacer una vuelta reconocedora y... Porque me apetecía pasear. Me apetecía salir de casa para no tener que ir esta noche al camello. Cuando Borja sale por la calle, pasan cosas. Bueno, de todas las c***as que ha dicho, me voy a quedar con lo que dice de que cuando Borja sale a la calle, pasan cosas. Es lo único sensato que ha dicho. Me hace gracia cuando va diciendo que es una estrella a nivel mundial y un experto en gastronomía. Las c***as que se tiene que inventar para conseguir cosas gratis. Cuidado, yo que soy una estrella a nivel mundial. Qué bien. Que soy un experto en gastronomía. Sí. Sí, y suelo hacer probaturas. Me hace gracia porque solamente va molestando a la gente por la calle y él se cree una estrella. Aunque en verdad no sabría decir si me hace gracia o me da pena. Tengo ahora mismo aquí 14.000 personas en mi life. Algunas personas sabemos que no son 14.000 personas. Serán 140 personas. Soy un ciudadano ejemplar. O sea, es que fíjate, te he educado. Qué facilidad tienes para engañarte a ti mismo, Borja Escalona. Bueno, llega el momento en el que el chaval le dice lo de que al final te van a dar lo tuyo. Cosa que parece que Borja Escalona no ha entendido. No hay que ser muy inteligente para entender que te está diciendo que te van a dar lo tuyo. No aprendes que sí. A vosotros. Sí, al final te van a dar lo tuyo. Pero que te está dejando bastante claro de que él no va a ser. ¿Vas a ser tú? Por esa razón te estás poniendo tan farruquito. ¿Vas a ser tú? Porque te ha dejado claro que él no va a ser. ¿Vas a ser tú? Y que no se va a parar para perder el tiempo contigo. ¿Y entonces por qué me soplas al oído si te vas corriendo, melón? ¿Por qué te pones a ladrar como un perrillo, Borja Escalona, si después no vas a morder? Pero ven y hazlo tú, c***o. Pero ven y hazlo tú, c***o, dice. ¿Por qué no le sigues tú para explicárselo? Y prefieres irte. Tú sí que estás demostrando que eres un c***o. Ven y hazlo tú. Hay pichón, que te faltan c***os. Los mismos que te faltan a ti, ¿a quién pretendes engañar? Otro que me dice c***as, pero mira dónde va. Otro que me dice c***as, pero mira por dónde va. Mira por dónde va ya. ¿Y por dónde vas tú, c***o, lo valiente que eres? Que te van a dar lo tuyo, me dice, pero no tienes huevos a hacerlo él. Tú tampoco tienes huevos, Borja Escalona. Solamente hay que esperar para ver cómo te vas. Si tuvieses huevos, irías detrás de él. Una lástima, porque nos habríamos divertido mucho. Si tanto te querías divertir, ¿por qué te has quedado con las ganas? Ya, final. Mirad cómo se va. Bocón. Le ha faltado tiempo para salir de Najas, dice. Bocón, le ha faltado tiempo para salir de Najas. Justo es lo que está haciendo él. Ay, madre. Alguno de estos me va a alegrar el día. Tienes toda la razón. Alguno te dará un mal c***o y te ayudará a dejar los vicios. Alguno de estos me va a alegrar el día, ya verás. Como comenté al principio, justo cuando dice que esta sección no va a ser un cosa gratis, es el día que más cosas gratis consigue. Estoy ahora mismo en directo en YouTube, ¿eh? Con 2.212 personas. Lo que acabarían siendo 212 personas. Pero tú eres un empleado, ¿no? Me imagino. Los que llevamos algún tiempo viéndole, sabemos que siempre se inventa alguna persona más. Bueno, perdóname que no me he presentado. Yo soy Borja Escalona, una estrella a nivel mundial. Una estrella a nivel mundial, pero no le conoce nadie. Ya que se tiene hasta que presentar. En fin, sea por la razón que sea, ha conseguido engañar al chaval. ¿Quieres darme un chompicillo por aquí y así vamos explicando un poco? Podría ir a lo fácil y comentar que le ha faltado tiempo para salir de Najas, como él dice. Aunque en verdad no van a tardar mucho en comentártelo. Qué rápido se ha ido Borja del mercado de San Miguel. A lo mejor el chaval iba a por amigos. Sí. Sí, lo he visto, sí. Tampoco te has quedado para comprobarlo. Pero bueno, voy a resumir todo esto porque tampoco quiero aburrir a la gente. Finalmente, el chaval le da una vuelta y lo deja al lado de un establecimiento de comida. Me he encontrado a mi amigo, al del tuk-tuk, que me ha dicho, venga, yo te doy una vueltecita porque me ha conocido de las redes. Se ha encontrado a su amigo, el del tuk-tuk, que le ha dado una vueltecilla porque la ha reconocido de las redes. No se puede ser más mentiroso. Entonces, yo os pregunto. Va. ¿Queréis que haga una prueba? Enseño un poco el local. Menos mal que no iba a ser una sección de cosas gratis. Ya sabes, a partir de ahora vas a tener que decirlo en todos tus directos. Es la única forma de conseguir cosas gratis. Te dan una vuelta gratis, te invitan a comer. En verdad, no te lo crees ni tú. Pero bueno, mientras que esperas, mendigando, para que te inviten a comer, tú sigues pensando que eres muy valiente. Y solamente eres un c***o. Ya, pero bueno, prefiero prevenir que curas, no vaya a ser que... Porque este vídeo con lo del tío este que venía de superhéroe y se ha ido corriendo, este vídeo ya va a dar la vuelta al mundo, así que... El tío este que venía de superhéroe y se ha ido corriendo. Y el único que se ha ido corriendo es él. Que este vídeo va a dar la vuelta al mundo, dice. Qué lástima. Al mismo tiempo que se engaña a sí mismo, Borja Escalona espera mientras le hacen la comida. Le están echando los ingredientes, las especias... Ya me entendéis, ¿verdad? Le están haciendo la comida con cariño y profesionalidad. Vamos, lo que se merece Borja Escalona. Como se nota que no le conocen, si supieran que están invitando a comer a una persona que le ha tirado una maquinilla a una señora, que la va aliando por ahí por una empanadilla, faltando al respeto a la gente, entre otras muchas cosas, seguro que no le invitaban. Recordad que la única intención de Borja Escalona es conseguir vídeos virales, sin importarle el resto de las personas, o si tiene que inventarse historias para conseguirlo. No hay vídeo viral, no. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que es que gracias a vosotros y a vuestro... Al final, esto, esta sección, se convierte en algo real. Claro, esto empezó como un vacile, como una parodia, para crear vídeos virales. Es que al final esta sección, que en realidad no era esta sección, simplemente estudiando un paseo, pero al final esta sección, gracias a vosotros y a vuestro odio, se ha convertido en algo real. Lo peor de todo es que se engaña a sí mismo, para que sea más creíble. Como no, Borja Escalona sigue liándola, y faltando al respeto a la gente, para intentar conseguir su clip viral. Hola, buenas tardes. Son como muy bohemios, ¿no? Qué grupito más agradable. Hola, buenas tardes. Mira, un grupito muy bohemio, pero este ya se ha tomado dos. Va faltando al respeto a la gente, y después se siente ofendido, porque le llaman... Pero este ya se ha tomado dos. El... El... Me dice el... ¿Qué te parece, eh? Pero párate ahí y disula la cara, c***o. No lo digas mientras huyes. Me dice el... Me dice que yo soy el... ¿Qué te parece? Y se pensará que tiene gracia. Bueno, otro graciosillo. Otro graciosillo, ahí está la novia. ¿Qué te parece, eh? Pero siempre se van, no lo entiendo. Siempre se van, dice. De verdad no entiendes que eres tú, el que la lías y después te vas. Mira, yendo 20 y aún así se van. Yendo 20 y aún así se van, dice. Pero tú te has quedado, fantasma. Si la vas liando y el primero que te ha sido eres tú, ellos simplemente siguen su camino. Pues eh, yo estoy deseando que alguno me haga el vídeo viral que tanto busco. Porque ahí sí que sí, eh. Te lo he dicho muchas veces, Borja Escalona. Ten cuidado, que el que busca encuentra. Puede ser que consigas tu vídeo viral, pero a lo mejor no tienes la posibilidad de verlo y ganar dinero con él. ¿Cuántos sois? ¿500? Buah, me saco hasta un chandal. Ja, ja, ja. Llamar amigos. Llamar amigos que vengan a a**arme para que pueda llevarme cosas gratis. Queda claro que lo único que le interesa es liarla para que le vea mucha gente y ganar dinero. Claro, igual ahora que soy 500 ya, a esto ya me empiezo a plantear entrar en otro tipo de tiendas, eh. A por cosas gratis. Lo que acaba siendo un avaricioso que no se conforma con que inviten a comer y ahora quiere el postre gratis. Tengo que me inviten a comer en una pizzería y yo te pregunto, ¿quieres que pruebe a...? Te has acostumbrado a tirarte todo el día mendigando cosas gratis. Y lo que no te has dado cuenta es que has pasado de entretener a dar pena. Hola amigos, hola grupo homogéneo y maravilloso. ¡Hostia no! ¡Hostia no! ¡Hostia no! Hola, ¿qué tal? No, 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 me ha dicho, hombre, p*** de la Plaza Mayor. Prestar atención, mientras estas personas están despreciando al Borja Escalona, se acerca este chaval y le llama ris***. Como no, el c*** de Borja Escalona se hace el orejas. ¿No? Como para no enterarse, cuando le ha soplado al oído, como él dice. No, p***. Pero no le interesa decir nada, por si suena la campana y queda en ridículo. Bueno, es que no están muy habladores. Hay algunos que me conocen, otros que sí, unos que les caigo bien, otros que les caigo más. Te lo voy a intentar explicar, Borja Escalona. En esta vida hay que ser espabilado y aprender a darse cuenta de cuándo sobras en los sitios. Lo mejor que puedes hacer es respetar a las personas e irte al baño. Que sin darte cuenta, te has c***o tres veces. Que me está incomodando un poco y que me ha c***o. Así, tal cual.